Miqueas Miqueas como siempre comiendo ¿Dónde estamos? Centro Cristiano Puerta Abierta Centro Cristiano Puerta Abierta Con Miqueas El Pacha Núñez Acá es una mejor parte de Facebook ¿Quieres para Facebook? ¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Caquecito! Hola gente, aquí estamos con Diego y la gente baja de acá nos está cumpriando de 10 así que ¡Hola! ¡Hola! Miqueas Estamos merendando algo y después ya arrancamos Diego ¿No es cierto? Arrancamos uno de los minutos Así que, saludos gente Ahí van a ver ¿Qué Marcelo? ¿Qué nos cuentas? Bueno, estamos acá en la sala de carácter detrás de del templo compartiendo hasta que recién terminamos de tomar un cabecito con facturitas notaron en este lugar así que estamos gracias ¿Eh? Miquitín que nos cuenta usted ¿No? Gente que busca gente ¿Satisfecha? Bienvenidos al programa de hoy Hoy tenemos dos invitados Quedan a hacerlo Así es El tema de hoy es... No ¿No? ¿Vos combinabas eso? No 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 Bueno esto fue todo el comentario del año 90 así que se realicen a la próxima no a ver con las manos las manos así las manos así las manos así Voy a seguir a Jesús A ver, ¿cuántos saludos para las mujeres? A ver, un saludo Y me detendré Aunque toque el suelo